Estas escuelas tienen un apoyo a través del gobierno estatal por medio de la Secretaría de Educación y Cultura cuando están autorizadas con el programa. Obviamente sabemos que nunca el apoyo es suficiente, entonces normalmente los padres de familias hacen sus aportaciones, hacen algunas actividades también para poder tener alguna mejora en cuanto a este programa, ¿no? Y que eso es lo más bonito de los programas, que no únicamente estamos nosotros esperando el apoyo, sino que también damos más apoyo, ¿verdad? En ese sentido. Hay personal especializado, está el personal suficiente, hasta ahorita sí, no se ha reportado que en alguna escuela no se cuente con el personal. Nosotros creemos que los planteles lo están haciendo bien, el programa está funcionando, se están viendo los resultados en los niños, obviamente una mejora continua en cuanto viene siendo su integración en lo deportivo, en lo cultural y en lo académico, en lo artístico. Entonces el niño obviamente ahí tiene un refuerzo adicional, ¿verdad? Hacen incluso estas dos tareas dentro de los programas en los recesos que se manejan.